En este video vamos a hablar del incremento, del operador, de hecho, el operador más, más, este de aquí, más, más, ¿vale? Este operador, de hecho, tiene gracia porque resulta que el lenguaje que estamos estudiando, que es C++ o C++, le llamo yo, vamos, que tengo la manía esa, ese lenguaje proviene de C, el lenguaje C, ¿vale? O sea, lenguaje C, así, C mayúscula. Entonces, el señor que se inventó C++ lo que hizo fue, de alguna manera, aumentar el lenguaje C, digo aumentar por no decir incrementar, y cuando lo incrementó dijo, lo voy a incrementar, y aplicó el operador más, más, ese, entonces quedó el lenguaje C++, ¿vale? Entonces, este operador es el operador de incremento, ¿vale? La versión más básica del operador de incremento es esta de aquí, I++, por ejemplo. De hecho, en este programa, fijaos que he declarado una variable I, ¿no? Le he puesto un 1, luego hago I++ y lo que vamos a hacer ahora es mostrar el valor, ¿eh? Por la pantalla. A ver, grabamos aquí, construyo, plis, plas, plas, ahí está, 2, ¿sí o no? ¿eh? Con lo cual, ¿eh? Resumen, o sea, muy rápido esto, ¿esto qué hace? Incrementar la I, ¿eh? Ya está. Eso es lo mismo que, eso lo habíamos visto, I más 1, ¿eh? De hecho, I++ es en el fondo como una abreviación, ¿no? Esa es exactamente la misma instrucción igual, igual, igual que esta de aquí, ¿eh? Eso es. De hecho, son completamente equivalentes, ¿eh? Hacen lo mismo. Bueno. Pero ya veréis que hay una historia aquí escondida, y es que si uno lo utiliza solo así, pues no hay problema, es simplemente una abreviación, ¿vale? De hecho, mira, ahora, en este programa, ¿qué pasaría? ¿Qué tiene que dar por pantalla? Porque, de hecho, he hecho un par de incrementos, ¿verdad? ¿Vale? ¿Qué va a salir? Sale 3, ¿no? Porque parto del 1, esta instrucción incrementa, pasa I a 2, y luego esta pasa I a 3, ¿verdad? Ya está. No tiene mucho más misterio, ¿eh? Esta parte así. Pero resulta que la gracia del incremento no está en este tipo de instrucciones en las cuales la cosa es autocontenida. Os voy a enseñar un caso en el cual os va a, por decirlo así, os va a traicionar la intuición un poco, ¿eh? Vale, os enseño el caso, que es este. Vamos a hacer un programa ligeramente distinto. Lo que hace es mostrar J, y luego J, os voy a enseñar que lo que va a valer es I++, ¿vale? Bueno. En la primera vez que uno lee este programa, yo no es, bueno, de hecho ya no me acuerdo, porque ya no me acuerdo, debe hacer bastantes años. Pero la primera vez que uno lee este programa, yo creo que lo más fácil es que se confunda y crea que, bueno, de hecho, mira, os voy a dejar el misterio, anda ya. Vamos a compilarlo, a ver qué creéis que da esto, a ver qué creéis que da esto, ¿no? Yo qué estoy haciendo aquí, declaro dos variables y J, ahí le pongo un 1, y luego digo J igual a I++, ¿no? ¿Qué sale? ¿Qué vale J? Va, venga, pensadlo un segundo, ¿qué os parece? ¿Eh? Construyo, ¿eh? A que no lo podéis creer, ¿eh? Da 1, ¿eh? Esto da 1. Y es correcto, encima es correcto, esto es así, ¿vale? Es ahí el problema, este es el problema gordo, 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 que tenemos que resolver ahora. Es decir, esto que parece que tendría que dar 2, es decir, aquí parece que pone, incremento la I, ¿no? Y el valor de I lo pongo en J, ¿no? Entonces si la I valía 1, luego valdrá 2 y tal. No es verdad, no funciona así. Y os diré cómo hacer lo que, o sea, lo que queríamos que pasase era que la J valía 2, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a hacer que la J valga 2 realmente, ¿eh? Más, más I, ¿vale? Mirad, esto sí que da 2, ¿eh? Esto da 2, mira, pas, pas, 2, ahí está. Entonces, ¿qué pasa realmente? Realmente, realmente hay dos operadores, hay dos. El incremento tiene dos maneras de hacerse. Una es aquella que os he enseñado, que era como, bueno... De hecho, claro, la diferencia entre esta instrucción y esta de aquí es muy grande, ¿no? Porque esto de aquí, la parte derecha de una asignación, es lo que se denomina una expresión, ¿vale? Entonces, esto de aquí parecía una instrucción, digamos, individual y, digamos, independiente de todas las demás. En cambio, ahora se ve que el incremento yo lo puedo poner como una expresión. Y es ahí donde está un poco la dificultad. Entonces, vamos a ir al detalle en concreto. A ver, hemos visto que si la cosa está delante, ¿eh? Resulta que J da 2. Y si la cosa está detrás, si el más, más está detrás de la I, así, la J da 1, ¿vale? ¿Qué os sugiere eso? Vamos a confirmarlo. Mira, esto está ahí, ¿eh? O sea, si el más, más está después de la I, resulta que la J da 1. Bueno, os explico de qué va esto. Esos son los operadores de incremento, pero hay el post-incremento, que es este de aquí, post-incremento. Incremento que se hace después y el pre-incremento, ¿eh? Que es el que se hace antes. Y eso sería más, más, sí. Más, más, sí, así. Ese es el pre-incremento. Por tanto, hay dos. Esto, mira, lo vamos a escribir. Pre-incremento, ese es. Ese es el que está escrito ahora, ¿eh? El pre-incremento. Y luego habría el post-incremento. Post-incremento. Así, ¿vale? Entonces, la diferencia crucial radica en el hecho de que cuando hay pre-incremento, el incremento en sí, que es que realmente es una instrucción, que es algo que modifica la variable I, ¿no? Se hace antes de evaluar esta expresión. La expresión entera. Es como haber hecho en el pre-incremento, vamos a poner el pre-incremento, mira, os lo voy a enseñar así. Pre-incremento, bueno, no, de hecho lo hacemos así. Y aquí abajo os pongo pre-incremento, es lo mismo que esto. Entonces, pre-incremento. Sería, mmm, eh, I igual a I más uno. Y luego J igual a I. Ese es el pre-incremento, ¿sí o no? ¿No? Primero incremento la I y luego la I la utilizo en la expresión. Bueno, pues esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí, ¿vale? De hecho, mira, lo vamos a separar y los pongo junticos ahí, ¿vale? El pre-incremento. Y luego vendría el post-incremento, que es este de aquí, ¿vale? Entonces, el post-incremento, ¿eh? ¿Qué hace? Pues esto de aquí, post-incremento. Sería, primero hace J igual a I y luego hace I igual a I más uno, ¿vale? Ya está, ¿no? O sea, en el fondo esta es la historia. Pero, ¿qué pasa? Que la abreviación esta I más más, ahora realmente se ve claro que tiene mucho juguito, ¿eh? Porque hay que fijarse muy bien, eso es una expresión y, digamos, puede ser que antes o después de la expresión se haga el incremento. Ese es el detalle que nos falta por saber. Esto suele confundir, yo creo, bastante al principio. Es decir, los creadores del lenguaje C, que son un poco los responsables o los gamberros que hicieron esto, ¿vale? Hay mucha gente que se queja de esto, ¿eh? Pero los gamberritos que hicieron esto, que eran el Dennis Richie y el Ken Thompson, ¿vale? Les iba el rollo este de hacer las cosas muy breves y rápidas y eran unos tíos muy listos, ¿no? Entonces, claro, ellos ya lo entendían, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú llegas así de buenas a primeras y te lees estas cosas, cuesta bastante. Pero hay que simplemente entrar como un poco más a fondo y entender qué pasa, ¿vale? Ese es el pre-incremento. Lo que sucede aquí es, primero se incrementa la i, luego se evalúa una expresión que es básicamente i. O sea, lo que se ejecutaría es como esto, igual, ¿vale? Y luego hay el post-incremento, que es este de aquí, ¿vale? Que sería el incremento... O sea, primero se evalúa la i con el valor actual y luego una vez devuelto y puesto en la j, entonces se incrementa, ¿de acuerdo? Eso es el post-incremento. Es bastante razonable el nombre que tiene esto, ¿no? Ya está. O sea, no es... Vamos a practicar algún ejemplo, ¿vale? A ver si os pillo y ya está. A ver, por ejemplo, digo, j, no sé qué. A ver, vamos a hacer esta historia. A ver si pilláis lo que vale j, va. ¿Qué vale j en este caso? Vamos a hacer 4 más... Más, más, sí. ¿Qué vale eso? Fijaos que he puesto unos paréntesis ahí, expresamente. A ver. Eso que vale. A ver. Please, please. 6. ¿Qué ha pasado? La i valía 1. Se ha pre-incrementado. Vale 2. Entonces se coge ese 2. 4 más 2. 6. Paf. Ya está. Ahí está. ¿Vale? O por ejemplo, mira, hacemos un ejemplo interesante. Es if... ¿No? Porque se puede poner en cualquier expresión. El más, más se puede poner en cualquier expresión, ¿no? Entonces digo, si más, más i. Es mayor que 1. Entonces hago... Saco la j. O digo... Sí. Else. No. Es por poner algo, ¿eh? Estamos aquí probando algo. El programa realmente útil, útil tampoco es mucho, ¿eh? Vale, estamos probando. ¿Qué os parece que pasa aquí? A ver. ¿Qué va a dar? ¿Que sí o que no? Pregunta interesante. Vamos a ver. Flash. Flash. Dice que no uso la j. Dice que sí, ¿eh? ¿Por qué, por qué? Vamos a mirar. Es... Y vale 1, ¿no? Se preincrementa la i. Ahora vale 2. Entonces, ¿2 mayor que 1? Claro que sí, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué pasa si lo cambio? Pip, pip. Algo así. Y más, más mayor que 1. ¿Eh? ¿Qué va a dar ahora? A ver. A ver. ¿Vas a probar? Ahí lo tenía ejecutándose. Espérate. Ahí está. Dice que no, ¿eh? Claro que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque en el if lo que va a llegar es el 1, ¿eh? La i, pero mira, mira, vamos a hacer una cosa. Os enseño la i luego, ¿eh? Para comprobar, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar en este if? Que va a decir que no y luego va a salir por pantalla un 2. ¿Sí o no? Sería, entro al if. ¿Qué vale la i? 1. Con ese 1 me quedo. 1 mayor que 1, falso. Entonces se coge esta rama. Y luego la i que valía 1 se incrementa. Ahora va a dar a 2. O sea, que tiene que salir no y 2. A ver. Míralo. Ahí está. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué pasa? Que hay veces que esto te conviene, ¿no? Es decir, esto de incrementar después o antes, pues te va bien. En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos abreviando este if. Sería como así, ¿no? Y más, más. Así. Y más, más. ¿Vale? Bueno, sí. Sí. De hecho, sí, sí. Es este. ¿Vale? Lo que pasa es que si utilizase la i aquí dentro, pues quizá no. ¿Eh? Pero bueno, en función del caso, pues uno ya se piensa si esto le conviene o no, ¿eh? Yo lo que haré más adelante probablemente es trabajar ejemplos en los cuales esto aparece o tiene gracia utilizarlo, ¿no? Siempre que no sea súper complicado de entender, pues bueno, se puede utilizar. Aunque hay gente que considera que esto no hay ni que utilizarlo, ¿eh? O sea, hay programadores que son reacios a utilizar el incremento y simplemente ni lo tocan. O sea, lo hacen de otra manera, ¿no? No utilizan ese tipo de abreviaciones, ¿vale? Yo considero que hay que saberlo y mirad, si tu estilo es que no, es que no. Y si es que sí, pues que sí. No hay ningún problema. Y si es que sí, pues 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 sí